Catequesis Familiar ¡Oremos juntos! Entonces si pueden hacerlo, cierren sus ojos Y vamos a decirle Señor, gracias Gracias por mi vida Dile gracias Señor por mi familia Gracias por las personas que has puesto en mi camino Las que me aman, las que me cuidan Las que me han apoyado, las que me abrazan Señor Y dile gracias Señor porque Tú vives en mí Porque es Cristo quien vive en mí Y dile gracias Señor por este regalo de la vida Vamos a cantarle Toda la tierra adorará al Rey Toda la tierra se postrará a sus pies Toda la tierra adorará al Rey Toda la tierra se postrará a sus pies Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Gloria al Rey por siempre Es Cristo quien vive en mí Gloria al Rey por siempre Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí Gloria al Rey por siempre Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí Gloria al Rey por siempre Gracias por ver el video Vamos a compartir la catequesis acerca de la Eucaristía La Eucaristía es fundamentalmente encuentro con Dios a través de Cristo Jesús En la Palabra y en el pan y el vino que son su cuerpo y su sangre Y a este doble encuentro con el Señor se corresponden las dos partes fundamentales de la Misa Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía Antes de la Liturgia de la Palabra tenemos unos ritos iniciales Que inician con el canto de entrada y van hasta la oración colecta La primera vez que el sacerdote que preside dice Oremos y realiza una oración que recoge los sentimientos de toda la comunidad En ese momento inicia la Liturgia de la Palabra Que va desde las lecturas hasta la profesión de fe Luego inicia con la procesión de ofrendas La Liturgia Eucarística Que va desde la presentación y la preparación de los dones eucarísticos Pan y vino sobre el altar Hasta después de la comunión Cuando el sacerdote vuelve a decir Oremos y da gracias a Dios por el don que hemos recibido Toda la misa concluye con unos ritos finales Que contienen la bendición Y los avisos que tenga que dar el sacerdote a la comunidad Hoy quiero que hablemos de un modo particular De la primera gran parte de la celebración de la misa La Liturgia de la Palabra Para hablar de la Liturgia de la Palabra Tenemos que hablar de lo que es la Palabra El Evangelista San Juan en el prólogo de su Evangelio Capítulo 1, versículos 1 y siguientes Afirma que al principio ya existía la Palabra La Palabra se dirigía a Dios y la Palabra era Dios Ella al principio se dirigía a Dios La Palabra es Dios mismo Y tiene un nombre, Jesucristo La Palabra es el modo en el que Dios Entra en comunión con todas sus criaturas La Palabra es la personificación de su amor por la creación Esta Palabra que se identifica con Jesucristo Nos habla del amor Nos habla de la misericordia Nos habla de la caridad infinita que Dios tiene por todos nosotros El autor de la homilía a los hebreos De la carta a los hebreos Afirma también en el capítulo 1, versículos 1 y siguientes Que en múltiples ocasiones y de muchas maneras Dios habló antiguamente a nuestros padres a través de los profetas Y que ahora, en esta etapa final Nos ha hablado por su Hijo Al que nombró heredero de todo Lo mismo que por él había creado los mundos y las edades La novedad de la revelación bíblica acerca de Dios Es que Dios no es mudo No está en silencio Es un Dios que habla Pero no habla solamente él No es un Dios del monólogo Sino que es, como afirma el Papa Benedicto XVI El Dios del diálogo Él pronuncia una palabra Y espera de nosotros una respuesta Toda la historia de la salvación Como afirma el autor de la homilía a los hebreos Es un constante diálogo de Dios con la humanidad A través de los profetas en el Antiguo Testamento A través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento Y porque Dios es un Dios en diálogo Espera que nosotros acojamos su palabra De hecho, el primer mandamiento de Dios En el libro del Deuteronomio Capítulo 6, versículo 4 y siguientes Es este Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es solamente uno Amarás al Señor tu Dios Con todo el corazón Y con todas las fuerzas Escucha Israel Este es el mandato de Dios Esto es lo que Dios nos pide Escuchar su voz Escuchar su palabra Pues la misa inicia Con una escucha de su palabra El lugar central de la liturgia de la palabra En la Eucaristía Es el ambón En algunas partes Como en esta capilla Es un atril En otros lugares Será un espacio mucho más amplio Pero es el lugar desde donde Dios Se comunica con nosotros ¿Qué tenemos en la liturgia de la palabra? En primer lugar Una proclamación de lecturas Regularmente Una primera lectura Un salmo En los domingos y solemnidades Una segunda lectura Y finalmente El evangelio Después de que hemos escuchado La proclamación de la palabra Quien preside la asamblea Nos dirige la palabra Para explicarnos Esta voz de Dios Que hemos escuchado en las lecturas Esta parte se llama la homilía Terminada la homilía Todos nosotros Nos ponemos de pies Y profesamos nuestra fe Finalmente Para concluir Toda la liturgia de la palabra Oramos Unidos En comunión Con toda la iglesia En lo que llamamos Oración universal O de los fieles Vamos a explicar Un poquito El sentido De estos Cuatro momentos Primer momento Proclamación De las lecturas Cuando las lecturas De la Sagrada Escritura Son proclamadas En la iglesia Es Dios mismo Quien nos está hablando Porque la voz de Dios En la persona de Cristo En la historia De la salvación En su proyecto De creación Se encuentra consignado En este libro La Sagrada Escritura Aquí conocemos Lo que Dios Nos quiere decir Aquí conocemos Su mensaje de amor Aquí descubrimos Lo que Él nos comunica Es de la Sagrada Escritura De donde se toman Las lecturas De la misa Pues bien Cuando escuchamos La proclamación Realizada por el lector Estamos escuchando La misma voz De Dios Que nos habla A través del silencio Y a través Del canto Del salmo Nosotros Acogemos Esa palabra Y la interiorizamos La hacemos nuestra Por eso El salmo Y el silencio Son muy importantes En la liturgia De la palabra El salmo Debería ser Siempre cantado Porque el que canta Dice San Agustín Ora dos veces En el salmo Y en el silencio Interiorizamos Lo que Dios Nos está diciendo Viene luego La homilía En la que Quien preside Amplifica El mensaje De esta palabra El que preside Lo hace En nombre De Cristo Impersona Cristi Decimos En la teología Pues bien Es su voz Que presta Al Señor Jesús Para actualizar Este mensaje Que ha sido Proclamado Se amplifica La voz De Cristo Resucitado En esta Asamblea Concreta Que ha escuchado Esta palabra Que Dios Le dirige Luego Nos ponemos Todos de pies Y en la profesión De fe Decimos como iglesia Que creemos En esta palabra Que ha sido Proclamada En las lecturas Y que nos ha sido Explicada En la homilía La profesión De fe Que resume Todo lo que Cree la iglesia Es fe En que esta palabra Es verdadera En que lo que creemos Nos ha sido Revelado en Cristo Y en que empeñamos Toda nuestra existencia En cumplir Lo que se nos pide Finalmente Porque Dios No es el Dios Del monólogo Sino del diálogo Nos invita A responderle La oración De fieles Es el momento En que hacemos Las peticiones En nombre De la iglesia Universal Y en nombre De esta comunidad Concreta Inspirados En la palabra Que hemos Escuchado Pongan atención En la misa En la que participan Y descubrirán Como Dios Nos habla Como Dios Nos comunica Su mensaje De salvación Y de amor Y como nos invita A que le respondamos La respuesta De la iglesia Tiene una continuación En la liturgia De la eucaristía De la que hablaremos En la próxima catequesis Pidámosle al Señor Que nos siga iluminando Con su palabra Y que como afirma El salmo 94 Si escuchamos Hoy la voz del Señor No endurezcamos Nuestro corazón Dios los bendiga a todos Cantemos juntos Madre María Madre preciosa Abre mi corazón Quiero escuchar su voz Quiero amarle con todas mis fuerzas Quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más Quiero amarle con todas mis fuerzas Quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más Actividades Ahora responde las preguntas Que encontrarás En la descripción De este video Quiero hablar con todas mis fuerzas Quiero ver